Música Jairo Mosquera Rengifo es el director del Instituto de Deportes del Chocó Indecho Vamos a hablar con él ampliamente sobre varios tópicos del Instituto Inicialmente, ¿cómo encontró la entidad? Bueno, sí Jairo, a usted y a todos los oyentes que a esta hora escuchan tan importante noticiero Sí, la verdad es que desde la llegada nuestra al Instituto de Deportes y Recreación del Chocó lo primero que hicimos fue revisar cómo estaba el equipo de trabajo y cómo estaba la institución administrativamente y financiera para poder empezar a mirar distintos tópicos que nos permitieran saber hacia dónde íbamos a orientar la institución En ese orden de idea, lo primero que hicimos fue detectar que las falencias administrativas que tenía la institución eran muchas puesto que no se contaba con un manual de contratación, no se contaba con un plan de compras no se contaba con la sistematización de pagaduría y financiera y no se sabía a ciencias ciertas cuántos recursos se debían de indecho ni se sabía a ciencias ciertas cuántos eran sus ingresos Igualmente, nos dimos a la tarea de revisar porque teníamos dificultades en el SECO con los procesos que se debían montar más en la institución todavía no estaba aprobado el MESIS que es el sistema de control interno Cuando eso se da, nosotros reunimos la Junta le contamos a la Junta lo que está pasando y empezamos a hacer acciones que permitan encauzar la entidad hacia donde nosotros queremos que se vaya A ver director, cuando usted hace ese ejercicio ¿Qué les arroja? Por ejemplo, en cuanto a personal ¿Está el personal idóneo? ¿Se requiere reestructurar el instituto en materia personal? Pues yo hice algunos ajustes en materia personal para más o menos orientar el tema hacia donde yo creo que se debe orientar pero también Indecho tiene limitaciones de personal porque Indecho es una institución que es pequeña pero que no cuenta con los recursos para tener mucha burocracia Indecho prácticamente somos 10, 12 funcionarios los que estamos ahí y otros que llegan a través de unos convenios en áreas misionales Entonces, en ese orden de idea lo primero que hice fue saber cuánto debía la institución que no se sabía y lo que nos arroja es que la institución debía de tiempo atrás alrededor de 3.200 millones de pesos de los cuales 900 millones de pesos son con Coldeportes Nacional de unos temas que en el pasado la norma establecía que a través de tabaco el 30% iba con destino a Coldeporte y el 70% quedaba en Indecho para el funcionamiento pero que en el pasado no se utilizó así sino que se gastaban el 100% Entonces, una deuda continuada que se juega acrecentando año por año y que pasó de 560 millones a estar hoy en 900 millones de pesos por el lado de Coldeportes Nacional ¿Y el presupuesto anual de la entidad de cuánto? El presupuesto de Indecho es de 2.600 millones aproximadamente que ahora les voy a explicar cómo funciona O sea que están viviendo lo de un año y casi que el 30% de otro año Pero únicamente con Coldeportes Luego se viene el tema de Juegos Nacionales De solo Juegos Nacionales la entidad hoy tiene una deuda aproximada de 1.200 millones de pesos ¿Y eso? Que son de todos los deportistas que atendió el operador en su momento que no le hicieron ningún documento que dijera que con cargo al presupuesto tal ordenese suministrar tales y tales cosas pero que es un hecho notorio que el señor que suministró sus cosas sí las dio Entonces resulta que como eso sucedió y no había documentación el señor ha estado reclamando yo le dije busque un mecanismo de ir a Procuraduría buscar una conciliación que permita que se pueda reconocer una deuda que aunque aquí no está certificada presupuestalmente todo mundo sabe y tiene la documentación el señor que atendió a todos los deportistas que llegaron en su momento al departamento del Chocó para el tema de Juegos Nacionales A ver, de ese tiempo acá en esa deuda creciente con Coldeporte la de Juegos Nacionales ¿Tiene preciso cuánto ha pagado y hay que sumarle el tema judicial? Bueno, a eso se suma que en esa deuda que se le deben a ese operador también están incluidos los técnicos que fueron los entrenadores de los deportistas que asistieron que a ellos se les debe alrededor de se les debía alrededor de 300 millones y que en la llegada mía se les ha logrado cancelar a ellos 100 millones y se les está debiendo alrededor de 200 millones de pesos a ellos Igualmente, después de nosotros hacer ese barrido y darnos cuenta con precisión cuánto se debía también se sabe que Indecho cuando llegamos conseguimos 17 procesos jurídicos en contra de Indecho de los cuales hemos cancelado cuatro procesos jurídicos hemos estado haciendo conciliación en dos y nos estamos defendiendo del resto Entonces, primero empezamos a ponerle orden a la casa Logramos en Indecho lo que habían eran unos computadores de hace 10, 12 años atrás Logramos adquirir un nuevo equipo para las distintas áreas y logramos meter unos planes que permitieran sistematizar pagaduría sistematizar financiera para poder saber cuál es la información real En Indecho no existía información Jairo y oyentes del 2010 hacia atrás porque carece de archivos me ha tocado a mí hacer todas las gestiones pertinentes para ir reconstruyendo las informaciones porque ahí no había eso Entonces una vez vamos arreglando la parte administrativa vamos a mirar hicimos una reunión con las ligas que son las que atienden el tema de altos rendimientos en el departamento y que cada liga tiene alrededor de muchos clubes Entonces resulta que hay mucha gente que no sabe que el Chocó tiene alrededor de 23 ligas Entonces cada liga tiene una serie de clubes que demandan ayudas del instituto Entonces resulta que nosotros tenemos un presupuesto que oscila en 2.600 millones de pesos de los cuales 1.200 alrededor son para inversión y el saldo es para funcionamiento y hay otra plata que entra al instituto que es a través de telefonía móvil que va con cargo a unos proyectos que se presentan con los municipios Entonces resulta que los recursos que te entran por inversión son de licores Entonces de los 1.200 ¿qué le toca hacer a Indecho? La mitad de esos recursos casi 600 son destinados para las cofinanciaciones que se hacen con los programas de Coldeporte Nacional Con Coldeporte Nacional tenemos 5 convenios que son el programa Súperate Intercolegiado que es el más importante Tenemos el programa de adulto mayor que también para nosotros es importante Tenemos el de discapacidad Tenemos el de campamento juvenil Tenemos el de afroindígena o recreativo Y tenemos el de estilo y hábitos de vida saludable que es el de aeróbicos Entonces resulta que a nosotros nos toca cofinanciar con Coldeporte todos esos programas que Coldeporte se pone los recursos y nosotros ponemos una cofinanciación del 30% en cada uno de esos programas pero en Súperate nos tocó poner casi el 50% para poder cerrar un hueco que viene de tiempo atrás por la mala el mal desempeño en eso Cuando yo llego a Indecho es importante que la gente sepa que consigo muchos convenios de 2013, 2014 y 2015 sin liquidar lo que hacía que Coldeporte ya no quisiera hacer más convenios con Indecho porque Indecho no entregaba ni la información para liquidar esos convenios ni decía cómo había gastado los dineros que Coldeporte le había entregado Entonces cuando consigo ese panorama en Coldeporte Nacional había desconfianza con el Chocó y entonces yo le digo a la señora directora la doctora Clara Luz Roldán y a su equipo de trabajo así como ustedes son una nueva administración nosotros también somos una nueva administración y les pido que no me juzguen con el mismo rasero que están juzgando a todos sino que me den la oportunidad de demostrar que somos capaces de ponernos al día con esta situación y es así como ella después de muchos ires y venires me dice voy a confiar en usted porque eso allá tiene mala fama y le voy a dar la opción y acepta firmar nuevos convenios en el primer año quiero decirles que ya todos los convenios de 2013, 2014 y 2015 que teníamos pendientes los liquidamos y que ya liquidamos todos los convenios de 2016 que son el año que me corresponde a mí como director y a mi equipo de trabajo que me acompaña y es importante que sepan en años anteriores en el programa Superate Intercolegiado el Chocó quedaba de último en la entrega de información y por quedar de último en la entrega de información en el 2015 y 2014 Col Deporte había mandado 500 millones para la realización de esos juegos y de hecho le tocaba poner alrededor de 200 millones de pesos pero le tocaba inscribir en la plataforma alrededor de 5 mil deportistas y de hecho no lo logró y como no lo logró para el año 2016 que es el que me corresponde a mí Col Deporte baja los recursos de 500 millones y los coloca en 247 millones pero además de eso nos castiga y nos aumenta la meta la meta era de 6 mil deportistas a inscribir hicimos un trabajo gracias a Dios con todo el equipo de Indecho pero también con los profesores de las distintas instituciones educativas con el secretario de educación con los medios de comunicación y logramos que en los municipios se inscribiera más gente y pasamos la meta de 6 mil 200 que pedía Col Deporte a 7 mil 52 deportistas que fue lo que inscribimos entonces eso no solo se dispara en personal sino que también dispara el costo porque ya no era lo mismo atender 5 mil deportistas con 500 como lo venían haciendo sino que ahora nos tocaba atender 7 mil deportistas con menos de la plata que se venía haciendo pero a pesar de eso lo hicimos muy bien y fue así como hicimos todos los zonales el año pasado uno de los zonales fue en Ismina otro de los zonales fue en Sértegui otro fue en Río Sucio otro fue en Vallazolano y otro fue en Bagado los ganadores de esos zonales que en esos zonales la gente duerme en los colegios y a través de colchonetas porque es una especie de el primer nivel cuando pasan al segundo nivel que ya es en Quibdó nos toca atender a los ganadores de cada uno de los zonales y arrojó 1.150 deportistas para la final que ya nos tocaba alojarlo en una mejor acomodación hoteles y así lo hicimos en Quibdó cuando ya esos ganan esos zonales nos toca llevarlos a otro nivel que es un zonal regional que se hace del Pacífico que el año pasado fue en Popayán y logramos gracias a Dios por el buen desempeño de los primeros regionales y de la entrega oportuna de información y del esfuerzo que vio que hizo Coldeporte que este año el año pasado no nos fuéramos por tierra como ocurría en los otros años sino que nos lográramos ir por avión Coldeporte nos puso avión para 210 deportistas que salieron del Chocó al mejor hotel de la ciudad de Popayán una vez estuvimos allá con esos 210 deportistas los ganadores de allí fueron 110 deportistas por el Chocó que pasaron a la gran final nacional que fue en Bogotá y que por ese premio nos llevaron al hotel Tequendama que es de los mejores hoteles que hay en Bogotá donde estaban hospedados todos nuestros niños del departamento del Chocó con su uniforme de presentación y en esa competencia logramos traernos tres medallas de bronce y dos de plata con algunos competidores de acá y esos competidores ganaron premios en los Juegos Superates por 30 millones de pesos 40 en becas para irse a estudiar ahora que terminaron su bachillerato para este año Coldeporte Nacional por el buen desempeño nuestro nos sube 7 millones de pesos y pasamos de 247 millones a 257 millones para el programa de lo que estamos hablando pero gracias a la presión de los amigos del paro cívico y de todo el Chocó que salió a protestar Coldeporte ha aumentado 50 millones más que siguen siendo insuficientes para atender 7.052 deportistas en todo el departamento del Chocó hoy estamos en los primeros zonales que se están haciendo el primero se hizo en Nukí con participación de Nukí Vallazolano Jurado el segundo se hizo en Unguía con participación de Riosucio Bojayá Carmen del Darien Unguía y quedó faltando a Candí porque tuvo problemas de transporte la mareta estaba muy alta y no pudieron llegar y se hizo luego en el Carmen de Atrato con participación donde lloró Río Quito medio Atrato el Carmen de Atrato y no pudo llegar Bagado con los problemas que ustedes saben que atraviesa el municipio con la privación de la alcaldesa etcétera y ahora el domingo pasado se estaba desde el viernes en el cantón de San Pablo donde a propósito se nos presentó un inconveniente porque uno de los docentes subió unas fotos diciendo que esas eran las condiciones que se tenían a los niños cuando el docente sabe que hace cinco años esas son las mismas condiciones para todos pero no lo hacía con el propósito de ventilar y yo estoy de acuerdo que hacia futuro nuestras instituciones educativas deben de tener mejor locatividad sino que lo hacía con el propósito de destruir un programa que es bueno para los niños porque resulta que este programa Súperate Intercolegiado que es una apuesta grande del gobierno nacional y que se hace un esfuerzo porque se hace en todos los municipios del país que son 1.102 municipios del país donde se hacen estos juegos y que Coldeporte lo hace con gran amor aporta lo que puede y que los municipios y el departamento también aportan para atender estos niños pero ustedes entenderán que en un municipio como el Chocó por ejemplo en un departamento como el Chocó y en cualquiera de nuestros municipios no es fácil albergar 700 alumnos en una sola noche y menos en un municipio como el Cantón de San Pablo donde teníamos dispuesta las instituciones educativas para que los niños durmieran con colchonetas como se hace en los campamentos juveniles pero usted acepta algo director y es que a golpe de vista yo soy padre de familia y veo una fotografía de esas ¿no cree usted que eso tiene un impacto en el padre? no, claro que sí yo estoy de acuerdo pero lo que quiero llamar la atención es de lo siguiente los padres saben porque cuando uno va a campamento juvenil que muchos de ellos van en campamento juvenil se duerme se guinda una carpa se pone una colchoneta y los niños van a acampar allá yo estoy de acuerdo que nuestras instituciones educativas no tienen las mejores locatividades como las que tiene Bogotá o las que tiene Medellín o el resto del país incluso en el Chocó hay instituciones que tienen mejor locatividad que otras pero lo que yo digo es la manera como se presenta el video pues le genera impacto a cualquier persona porque cualquier persona que vea esas imágenes como las pusieron y de la manera como querían manipular a la opinión pública lo que dice esto que es que es la primera impresión que cualquiera se lleva pero lo que yo le quiero significar a la gente es que estamos en unos juegos competitivos donde el que va pasando una etapa va obteniendo mejores beneficios este es su segundo juego supera te entiendo esta explicación conocer que es en la medida en que voy superando etapas voy mejorando condiciones ¿se había explicado antes? el año pasado lo explicamos los profesores lo entendieron porque vuelvo y te digo para mí es el segundo año pero para muchos de esos profesores es el quinto año porque ellos vienen desde que los juegos comenzaron entonces los juegos siempre se han hecho de la misma forma y este el año pasado tuvimos mejorías porque en el pasado muchas críticas eran por la alimentación y el alojamiento en la primera y en la segunda etapa el año pasado en alimentación fuimos excelentes y en alojamiento mejoramos muchas condiciones hasta el punto que en el pasado a los jóvenes les tocaba llegar muchas veces con colchoneta y este año hemos logrado que algunas las podamos alquilar en los lugares y llevarlas para que ellos no tengan que viajar con ellas y hemos hecho esfuerzos adicionales para yo particularmente he ido a los lugares al cantón de San Pablo no alcancé a ir porque como son cinco zonales y me he tocado el del cantón con el del Carmen ya yo estaba en el Carmen de Atrato para pasar al cantón y hubo un problema que no me dejó llegar al cantón pero he ido a todos los zonales casualmente supervisando que lo que se está haciendo se haga de buena manera yo mismo le pregunto a los jóvenes están contentos con la alimentación en la alimentación no ha habido quejas por ejemplo le cuento hay mucha gente que alguno puso una fotografía como queriendo decir que las raciones que les daban eran muy poquitas y yo le decía a un amigo que primero cuando el deportista va a jugar no se le puede apipar de comida porque eso tiene unos estándares que eso no lo inventa el director sino que la nutricionista dice que pueden comer los niños entonces a ellos se les trata de dar una comida balanceada que lleva arroz lleva carne molida lleva ensalada y lleva su jugo como otros días lleva lentejas fríjoles y así etcétera etcétera y se va variando digamos por la hora de competición es posible que el almuerzo sea más liviano que la cena por decir algo exactamente no a veces incluso para ellos a veces la cena es más más recargada que los almuerzos porque después del almuerzo hay competición y entonces después de la cena incluso generalmente el operador que ha sido un hombre muy consecuente le dice a los niños cuando hay el que quiera repetir repita y los niños han estado contentos con su alimentación como muchos profesores si usted mira de 500 niños que fueron al cantón una sola delegación que quedó eliminada y que llegó tarde fue la que saca el video y las demás delegaciones ni siquiera han dicho nada sino que salieron a decir que el programa se había hecho de buena forma a ver cuánto le está costando qué valor tiene para el instituto y con deportes estos juegos superate 2017 aquí tengo Jairo el convenio que es público porque esto está en el SECO y cualquier persona lo puede bajar del SECO con el deporte el año pasado destinó 257 millones de pesos para este año el año pasado fue 247 para este año destinó 257 y está pendiente de hacer un adicional de 50 que es lo que se logró a través del paro cívico pero esos recursos no entran de una vez al instituto eso va entrando fraccionado entonces Coldeporte mandó un primer anticipo de 110 millones de pesos que a Indecho también le toca colocar pero además de eso la gente no sabe que de ahí hay que sacar el pago de los monitores que nosotros tenemos un monitor por cada municipio son 30 municipios 27 municipios entonces en cada municipio va un monitor que paga Indecho y Coldeporte por el valor de un millón de pesos por tres meses y hay que sacarlo de ese valor de ese contrato también de ahí hay que deducir el pago de juzgamiento o arbitraje de todas las disciplinas que tiene un valor de 61 millones de pesos como lo contempla el contrato a eso se suma Jairo que hay que pagar póliza para garantizar cualquier cosa que pueda ocurrir con los niños bien sea en materia de salud o algo que Dios nos ampare se presente y eso todo se va deduciendo de ahí entonces el convenio dice cómo se debe ejecutar qué para alimentación qué para transporte qué para juzgamiento cada ítem tiene un valor entonces los que no conocen el convenio o los que no saben creen que esos convenios para que el operador llegue allá a entregarle adicionalmente a lo que él entrega que es alimentación e hidratación entregarle a ciertas delegaciones unas cosas que no contempla el contrato entonces cuando no se entregan muchas cosas que no contempla el contrato mucha gente que no conoce el funcionamiento y otros que conociéndolo quieren hacer daño salen a hablar lo que no es a ver usted cree que hay un trasfondo en las críticas que se han escuchado en algunos medios tradicionales y en redes sociales claro que sí hay un trasfondo si usted mira y no es porque yo hoy sea el director de Indecho sino que yo también fui diputado y me tocó hacerle control político a Indecho Indecho no sonaba como suena hoy y no sonaba porque no hacía la presencia en las regiones como lo estamos haciendo hoy mire nosotros hemos ido a San José del Palmar región donde jamás había ido el instituto en el pasado entregamos dotación deportiva en San José del Palmar llevamos instructores durante tres días hemos estado en el Carmen de Atrato haciendo lo mismo hemos estado en Bahia Solano en Nuky hemos llegado a Ismina a Tadó a Condoto al Cantón de San Pablo hemos ido a Río Quito hemos estado en Nunguía nos falta por atender algunas otras regiones pero hemos llegado casi al 80% de las regiones donde en el pasado Indecho no iba porque Indecho prácticamente estaba concentrado en Quidó y en algunos alrededores de la provincia de San Juan mire nosotros atendimos la Copa Faraón a esa Copa Faraón que es de las más tradicionales en el Chocó y las Copas Amistades del San Juan son subsidiadas y patrocinadas por Indecho la Copa Balsánica en Ismina también subsidiada por Indecho entonces resulta que los recursos que tiene Indecho son pocos para todo el tema deportivo que requiere el Chocó mire nosotros estamos haciendo hoy la apuesta a los mejores 100 deportistas de atletismo del Chocó para lo cual contratamos al profesor Gilmar Mayo que trabajaba era por fuera del Chocó lo trajimos acá y le dijimos a él y a los miembros de la liga vamos a buscar los mejores 100 atletas del Chocó descentralizamos eso de Quibdó y hemos ido a visitar y hemos ya visitado 20 municipios y en esos municipios se hace un festival deportivo con todos los estudiantes y ya Gilmar y el otro técnico Héctor Murillo han chequeado los mejores 20 atletas de cada municipio y la idea es que ahora próximamente se haga en Quibdó una jornada con los 20 mejores de cada municipio para quedarnos con los mejores 100 y luego que saquemos los mejores 100 hacemos unas nuevas pruebas para quedarnos con los mejores 50 y esos mejores 50 les vamos a dar implementación deportiva les vamos a poner un médico un nutricionista un psicólogo un preparador físico que eso antes no lo tenían los deportistas ¿a dónde apunta eso? eso apunta para que esos deportistas de alto rendimiento que buscamos ganemos medallas con ellos tengan una preparación integral que permita ser guiados por profesionales del área para ver cómo es su evolución dónde fallan dónde hay que mejorar y cómo se les corrige de tal manera que ellos puedan tener preparación integral con miras a llegar a unos altos estándares deportivos que no es fácil y que eso requiere tiempo y dinero ese sería el semillero del chocó a juegos nacionales en el futuro a juegos nacionales futuros y para que ese semillero del chocó le sirva a Colombia para representar a Colombia también en juegos internacionales para eso he hablado con la directora de Coldeporte la autora Clararul Roldán que tengo que desde aquí hacerle mi reconocimiento porque es una mujer que está presta siempre para ayudar a los temas del chocó y las propuestas que nosotros hemos llevado que ella las ve con buenas ideas no solo nos las ha reforzado sino que está presta para ayudar con lo que desde Coldeporte se requiere a ella y a su equipo de trabajo mi agradecimiento y también tengo que decir que hablé con Baltasar Medina presidente del comité olímpico al cual le plantee esta idea y me dijo usted es muy ambicioso porque está queriendo hacer una idea que vale muchísima plata y yo no creo que el chocó la tenga y le dije así el chocó no tenga la plata yo le estoy apuntando a esta idea que es una idea de buscar los mejores del chocó y así no podamos tener los 100 por lo menos que tengamos 20 o 30 que uno pueda saber que de esos 30 pueden salir 2 o 3 campeones nacionales e internacionales ¿no se resume en este tipo de ideas director la empresa privada que debería ser digamos un soporte un acompañante un aliado del instituto? que varias empresas privadas entre ellas Dispaz hablé con su gerente se planteó muy formal me dijo que iba a ayudar en el tema hablé también con los señores de Aguardiente Antioqueño planteé ya el tema en Colanta en Medellín lo mandé a Gatores a Bogotá hablé un amigo del chocó chocuano que también quiere esto como tostado del cantante hablé con él fuimos a unas empresas a Bogotá hablé con otros chocuanos que están por allá muy bien relacionados y hemos ido tocando puertas y yo creo que se va a mejorar pero déjeme decirle otra cosa Jairo el señor gobernador que es el presidente de la junta que conoce muy bien lo que está pasando con el deporte y sabe nuestras limitaciones y nuestro compromiso a través de regalía me autorizó unos cupos que ya presenté los proyectos hace un año que aspiramos en los próximos meses puedan salir proyectos por más de 8 mil millones de pesos que van a permitir reforzar todo el tema deportivo en el chocó y poder lograr hacer más cosas como también presentamos el proyecto de la construcción del estadio de Sértegui presentamos la construcción de una cancha en Cantón de San Pablo y con la alcaldesa de Andagoya que es una alcaldesa muy pilosa presentamos entre el instituto y ellos dos proyectos para la construcción de la cancha de Andagoya porque el día que el doctor Lujilberto se posesionó el presidente se comprometió a hacerla entonces nosotros hicimos los proyectos y a falta de un proyecto llegamos con dos y después en Bogotá se fusionaron los dos proyectos y ya se está construyendo esa cancha de Andagoya que va a permitir ya está todo diseñado para arrancar así como tan esta hermosa así aspiramos que quede la Andagoya y quede la de Sértegui que son escenarios que en el pasado no se tenían y que ahora con el esfuerzo que se está haciendo se van a tener no sé que le vaya a parar el destino pero podría ser que a ustedes tocara afrontar los próximos juegos nacionales en condición de director del Indecho si no es así y mejor si es así ese ciclo ya comenzó estamos tratando de enmendar errores del pasado como el pasado reciente cuando fuimos locales pero con resultados deportivos muy lamentables claro es que el gran problema Jairo y yo le decía al señor gobernador y a los miembros de la junta es que yo como director puedo hacer toda la planificación del mundo pero si no tengo los recursos con que ejecutar la planificación que yo hago todo se va a quedar en discurso y es así como a través de regalía hemos planteado un proyecto que permita de ahí sacar una parte de los recursos para poder entregarle a cada una de las ligas que son las que planifican los juegos nacionales cada disciplina tiene sus deportistas pero esos deportistas requieren recursos con que los presidentes de liga y su equipo poder ponerlos a andar que es lo que hoy todavía no se ha hecho y que estamos tratando de que una vez salgan esos proyectos de regalías poder asignarle a cada una de las ligas unos recursos para que ellos puedan preparar sus deportistas a juegos nacionales porque como decías tú si no hay recursos para preparación se puede tener la mejor intención y no lograríamos buenos resultados entonces yo he hecho un llamado al señor gobernador a la gente de los proyectos en Bogotá porque estos proyectos los presenté hace un año y hemos hecho todas las correcciones y ya están apenas esperando para entrar a OCA pero ya no depende del director de Indecho sino que depende de todo ese tejemaneje administrativo que usted sabe que para entrar a OCA se requiere planeación nacional para que ahí son donde en esas tres partes donde se aprueban los proyectos y yo ya como director cumplí formulando el proyecto presentándole corrigiendo oportunamente lo que había que hacer y ya queda en manos de otras personas que eso esté aprobado a ver estamos en dos de los más tradicionales escenarios deportivos del Chocó pero particularmente del Estadio de la Normal está remodelado se ve bien bonito digamos y presto para la práctica del fútbol el otro es el Coliseo está previsto una programación entiendo el 3 de agosto para la entrega e inauguración de estos escenarios ¿qué se tiene previsto? ¿qué se va a hacer? Bueno, sí es bueno que la gente sepa que estos escenarios se van a entregar el 3 de agosto como usted lo había dicho a la gobernación del Chocó por parte de Coldeporte entonces nosotros venimos trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Deportes Municipal y con Coldeporte Nacional porque nosotros creemos que una medida de racionar los recursos y armonizar de mejor manera el deporte es que sus entes deportivos estén trabajando en llave para poder darle un viraje distinto al departamento del Chocó y en ese orden de idea fue así como después de estar aquí con la directora de Coldeporte revisando los escenarios hace aproximadamente dos meses y revisando una gran apuesta que tiene Coldeporte que es el programa de Escuelas Deportivas por la Paz de Formación Deportiva por la Paz que fue un proyecto que la doctora Clara Luz Roldán cuando era directora de Indervalle puso en marcha y que hoy lo quiere poner como un proyecto piloto en Coldeporte y lo ha empezado con varios departamentos entre los cuales incluyó al departamento del Chocó gracias a que no solo ella le apuesta al Pacífico sino que también ha empezado a generar mucha confianza el trabajo oportuno que hemos venido haciendo para que ella ponga estos proyectos en manos de nosotros y es así como ella tenía previsto que ese día hiciéramos la inauguración de las Escuelas Deportivas por la Paz presentar a los 800 jóvenes beneficiarios de los cuales se han metido aquí en Quibdó alrededor de 30 monitores que los metió Coldeportes y que están trabajando en las distintas zonas de Quibdó con los niños en sus tiempos libres de los niños ellos los guían los enseñan los forman y entonces ahora Coldeporte traje los uniformes para dárselos a esos niños y hacer un gran desfile inaugural y entonces yo le dije el Chocó merece un acto que resuene a nivel nacional porque en este estadio donde estamos le dije señora directora aquí salió Manuel Asisco Córdoba aquí salió Cervelión Cuesta aquí salió Hilton Murillo le dije yo Hamilton Ricard aquí salió Jason Martínez Watson Rentería le dije aquí salió Zenén Mosquera y muchos otros que si yo me empiezo a contar pasarían más de 200 deportistas de gran renombre a nivel nacional le dije a ella que pasaron por esta cancha que para nosotros los chocuanos es mítica y que requiere que el regreso de esta cancha se haga con un espectáculo grande como merecemos los chocuanos y fue así como ella me dijo director y entonces ¿qué hacemos? pero los recursos le dije ponga usted uno y nosotros nosotros estamos pobres pero ponemos también uno y fue así como empezamos a buscar varios equipos buscamos a Millonario Cerbelión nos hizo la vuelta con el profe Pelufo Bramman Sinisterra ayudó con el América y así sucesivamente llamamos a Santa Fe a través de Asisco Córdoba y pusimos a todos nuestros deportistas a que nos ayudaran arranjaron Lozano el Curvo Ricard y la directora después llamó a cada uno de los presidentes de esos clubes y fue así como conseguimos que dentro de los clubes que solicitamos que fueron seis nos dijeran sí para esta fecha América de Cali y Santa Fe porque los otros tenían un compromiso previo y como la directora podía venir a la inauguración apenas el 3 de agosto entonces por eso se escogió América y Santa Fe que son los que para esa fecha están disponibles pero aspiramos que una vez se inaugure el estadio poder seguir trayendo este tipo de escenarios este tipo de eventos con equipos como nacional como millonarios y ya eso sí tendría una taquilla porque este primer evento va a ser totalmente gratuito pero vamos a hacer con boletas para poder controlar el ingreso al público las boletas van a estar unas en la alcaldía de Quibdó otras desde la gobernación del Chocó y otras que las vamos a llevar a los medios y a las distintas ligas deportivas para que la gente reparta y puedan venir todos los chocuanos a ver este espectáculo grandioso del fútbol colombiano a ver va a ser un partido amistoso entre los dos equipos pero vienen con la nómina profesional o vienen combinadito el equipo la idea es que vengan con la nómina profesional ellos nos han dicho que en caso que no pudieran traer la nómina profesional traerían una nómina mixta cinco profesionales y cinco de las de las segundas divisiones pero creo que van a hacer el esfuerzo de venir con la nómina profesional para lo cual también nosotros desde el instituto ya pusimos una terna de árbitros profesionales encabezada por Gustavo Murillo que es un árbitro profesional FIFA pero que además trabaja en Indecho porque es lo que mucha gente no sabe nosotros vinculamos a Gustavo Murillo desde Indecho y lo hemos colocado para que él organice el colegio de árbitros del Chocó entonces nosotros dentro de las vinculaciones que hemos hecho está Gustavo Murillo un árbitro nacional que nos representa internacionalmente y también está Gilmar Mayo un gran deportista que lo hemos reencauchado a su tierra y que también hoy trabaja con Indecho entonces yo me siento muy satisfecho Jairo tengo que decirle a la gente también que el 27 de noviembre son los juegos del litoral pacífico en Vallasolano también presentado por Indecho donde van a venir alrededor de 700 deportistas entre Tumaco Buenaventura Nariño y Chocó los cuatro Cauca Valle Nariño y Chocó los cuatro departamentos del Andén Pacífico y la sede principal de estos juegos nacionales va a ser Vallasolano en este año a ver no nos salgamos del tema de los escenarios y que va a pasar con el coliseo ese mismo día bueno en el mismo día del coliseo tenemos previsto una vez terminemos a las 6 de la tarde el partido aquí en el estadio habrá una rueda de prensa por parte de la señora directora de Coldeporte aquí en el estadio luego nos trasladaremos a las 7 y media de la noche al coliseo el jardín para ver jugar a nuestro equipo el equipo Cimarrones del Chocó que va a jugar con el equipo del Valle del Cauca el equipo de la directora en las semifinales ¿no? sí entonces ese día vamos a tener otro espectáculo allá que aspiramos que la gente pueda participar de los dos eventos y que esos eventos no solo causen recreación sino que también nos cause un sentido de pertenencia para cuidar los escenarios porque es importante desde aquí hacer un llamado no es posible que los escenarios se hagan se organicen y que después nosotros mismos los destruyamos entonces hay mucha gente que va a los escenarios quiere montarse en las sillas quiere arrancarlas quiere dañar los baños quiere tirar el vaso por cualquier parte y cuando van a escenarios de otras partes del país se comportan como las mejores personas entonces mi llamado muy respetuosamente es que los chocuanos somos grandes cuando queremos ser grandes pero más grandes debemos de ser en nuestra tierra y no es posible que a veces dentro de los chocuanos queramos destruirnos sin fundamento y mi llamado muy respetuoso es cuando uno va a hablar de temas debe investigarlos yo creo que el periodismo las redes sociales todos esos medios de comunicación son importantes porque eso permite informar a la gente pero más que buscar a destruir a la gente es también generar espacios de ideas donde podamos ser propositivos y si tú ves que en una entidad se está fallando en algo no salir a destruir sino a plantear como solución pero no poder coger unas redes sociales para tergiversar información y poner a que la gente salga berraca a opinar en temas que realmente no son como se están planteando porque así nos ha sucedido varias veces quiero recordar un episodio que sucedió en algún momento se dijo que de hecho había engañado a unos niños que iban a ir a un viaje y que les habíamos dicho que iban para el viaje y que después no les habíamos dado la plata lo cual fue falso entonces resulta que nosotros no planteamos viajes de los niños porque cada liga es la que plantea el viaje de su agrupación nosotros lo que hacemos con las ligas es darles a través de un convenio un apoyo económico y ya ellos allá miran como planifican el tema por lo que yo te decía y es bueno que la gente conozca mucha gente que desconoce cuánto dinero hay para el deporte en el Chocó cree que el deporte en el Chocó tiene muchos recursos y te voy a poner un ejemplo el índer de Antioquia el índer municipal de Medellín es uno de los índeres que más plata tiene a nivel nacional para los cuatro años tiene aproximadamente más de 400 mil millones de pesos lo mismo ocurre con índer departamental de Antioquia pero si ustedes miran allá toda la infraestructura deportiva de ellos está hecha fuera de eso tienen empresas privadas que también aporta más cada municipio el municipio que menos tiene plata tiene alrededor de más de 1.200 millones de pesos pero resulta que para el departamento del Chocó lo que tenemos para deporte más o menos es un alrededor de 1.200 millones por año para cubrir todo el departamento atender todas las disciplinas llegar a todas las regiones cofinanciar todos los programas más atender todos los problemas judiciales entonces los recursos son insuficientes que hemos estado buscando más sí pero esos problemas que traían 20 años no se solucionan en un año de gobierno como el que yo llevo donde creo que hemos trabajado a una velocidad impresionante hemos presentado proyectos que en el pasado no se presentaban hemos llegado a regiones donde jamás se les atendía mire el caso de Belén de Bajirá que hoy nos concita a todos los chocuanos y de hecho ha sido la actividad que hoy ha hecho más presencia en Belén de Bajirá hemos ido alrededor de seis veces llevamos dotaciones deportivas para Bajirá Blanquicé Nuevo Oriente y Macondo los corregimientos nuevos además contratamos unos monitores de allá de la región contratados por dos meses dos monitores por tres meses para que ellos hagan todas sus actividades deportivas desde allá eso antes no ocurría entonces estamos trabajando y quisiéramos llegar de mejor manera a todas las disciplinas pero resulta que nuestros recursos son insuficientes para llegar al mismo ritmo a veces se nos ha presentado Jairo y oyentes que nos llegan cuatro o cinco ligas al mismo tiempo que mañana tengo un viaje y resulta que la administración pública de hoy no era como la de ayer usted para planificar tiene que montar los procesos a página y eso le demora quince o veinte días usted haciendo un procedimiento y cuando usted llega y me dice que tiene un viaje pasado mañana yo como hago para sacar unos recursos del estado sin hacerle un procedimiento y segundo que nosotros recibimos recursos quincenalmente al indecho también es importante que sepan paramos casi alrededor de nueve meses sin recibir salario y no era porque el director no hiciera gestión o no estuviera haciendo las cosas bien simplemente que la nueva reforma tributaria quitó el giro directo entonces los recursos que venían de tabaco ya no entraban directamente a las cuentas de indecho sino que ahora llegan a las cuentas de la gobernación y resulta que allá no se habían dado cuenta que los recursos le estaban llegando a ellos a la fiducia y entonces cuando se hizo el trámite para la devolución lograron transferir una parte hace alrededor de veinte días con lo cual le pagué a los empleados alrededor de cinco meses y estamos esperando que nos hagan la otra transferencia para ponernos al día porque esos recursos son poquitos entonces en indecho hemos hecho un trabajo importante hasta el punto Jairo que saqué ustedes me criticaban ahora porque muchas de estas cosas que para ustedes son importantes que yo no las había dado a conocer resulta que nosotros sacamos un periódico por indecho y lo empezamos lleva seis publicaciones informativo indecho donde contábamos qué estábamos haciendo dónde visitábamos pero resulta que eso empezó a caer mal entonces resulta que cuando yo sacaba ese periódico había personas diciendo que yo quería brillar más que mi gobernador que mi jefe que yo quería estar haciendo política mostrando eso cuando yo estoy demostrando lo que se está haciendo entonces si yo no estuviera haciendo nada la gente estaría callada pero mire que hoy soy uno de los que más ataques recibe por las redes sociales por todas partes porque la entidad es la que más se muestra y es la que más se muestra con menos recursos que otras entidades y estamos llegando a atender más de 14 mil deportistas en el Chocó que no es fácil con los recursos que están llegando mire le voy a contar una anécdota a usted y a la opinión yo cuando cuando empiezo a hablar de lo que estoy haciendo me emociono el dueño de Brandi Domé a nivel nacional el señor Daniel Piciotto yo le envié una nota lo visité cuando le conté lo que yo estaba haciendo desde Indecho me regaló unos uniformes y le dije a él que los marcara con el nombre de su empresa y me dijo no los voy a marcar se los voy a dar sin marcar porque yo confío en usted yo traje los uniformes los mandé a estampar con el nombre de Indecho y hice el acto administrativo dándole ingreso al almacén para después repartírselo a cada una de las ligas unos de atletismo unos de fútbol y unos de baloncesto y así como él me los ha regalado a mí también me ha tocado comprar de mi bolsillo uniformes y ir a regalar porque mucha gente que uno es conocido llega a pedirle un balón y mucha gente no cree que en Indecho no haya un balón o que no haya un uniforme pero a uno no le llega a una persona y no que le llegan los profesores de educación física llegan los de acción comunal llegan las instituciones y a uno le toca atender eso nosotros desde Indecho hicimos también un convenio que se me escapaba con la Universidad Tecnológica del Chocó para que los estudiantes de último año de la Universidad Tecnológica hagan sus pasantías en Indecho empezaron desde el mes de febrero tenemos alrededor de 30 pasantes y a esos 30 pasantes les hemos traído capacitación que antes no tenían en recreación para que salgan expertos en un tema y poderlos coger y llevarlo a distintas regiones y empezar a reforzar el deporte porque vuelvo y le digo en el Chocó todo está por hacer pero resulta que los recursos que tenemos para deporte son muy pocos y todos los índeres de los municipios se recargan a Indecho porque resulta que los índeres de los municipios a veces tienen para el año 20 millones en recursos los índeres municipales y las ligas que son entes privados y que son los que ponen a rodar todo el tema del deporte de alto rendimiento no son de muchos recursos entonces también les toca caer el instituto y entonces imagínese 23 ligas y hay ligas que tienen 10 clubes entonces resulta que todos requieren apoyo deportivo y usted cree que con unos con 1200 millones para hacer eso durante un año recorrer al Chocó es mucho dinero entonces la gente cree que uno está en un cargo y que todos los funcionarios que llegan a los cargos llegan a robar tamaña equivocación y quiero decirle a los chocuanos que ni todos los chocuanos son malos ni todos los chocuanos son buenos pero en el Chocó estamos personas serias trabajando hoy por el Chocó para que el Chocó cambie ese nombre que tiene a nivel nacional y que gran parte de ese daño que nos hemos hecho a nivel nacional nos lo hemos hecho nosotros mismos porque cada vez que hay un chocuano haciendo las cosas bien hay 3 o 4 escribiéndole por redes sociales cosas que jamás se están pasando y que deterioran la imagen no de la persona que está en el instituto sino de todo un departamento que es que nos hagan y que nos hagan en la misma